hola bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer este look que es muy adecuado para el otoño y creo que combina súper bien con los colores guindos yo preparé mis ojos con base de maquillaje y polvo traslúcido vamos a empezar directo con las sombras usando la paleta de jacqueline hill ese color que no sé cómo se llama que es como un guindo no tan fuerte vamos a aplicar en toda el área de transición vamos a empezar en la cuenca y difuminamos hacia arriba hacia el huesito de la ceja por toda 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 la cuenta recuerden que no vamos a tocar el huesito de las cejas sólo lo dejamos muy cerca después tomamos el guindo un poquito más oscuro y lo aplicamos meramente en la esquina externa aplicamos en la cuenca y hacia abajo difuminamos súper bien y una vez que mi brocha no tenga mucho producto lo traemos hacia la parte interna después con este morado uva y una brochita un poco más pequeña depositamos el producto ahora sí sólo en la esquina exterior del ojo y difuminamos esto nos va a ayudar a hacer una profundidad y una intensidad en este look difuminamos todo que se vea uniforme ahora con este rosita metálico lo tomo con mi dedito y lo voy a aplicar en mi párpado móvil no lo voy a aplicar hasta el morado solo justito antes a lo mejor que les gusta unos tres cuartos de mi párpado móvil por la parte de abajo vamos a tomar este color cremita y lo ponemos por toda la línea de pestañas toda 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 la línea de pestañas y para dar un poquito de intensidad vamos a tomar este cafecito y lo vamos a aplicar solamente en la esquinita fuera de cámara maquillé mis pestañas ustedes pueden dejar el look si quieren así pero yo por ejemplo voy a agregar un delineado este es su plumín delineador así es como se ve con y sin delineado pero hice el otro delineado me quedó más grueso entonces fui avanzando aquí ya tengo pestañas postizas para que vean cómo se ve el look de diferentes maneras por último estoy aplicando labial este es diamond beauty en el tono mystery que es un guindo como medio tornasol le da un súper pop y una súper intensidad a todo esto yo creo que este look aparte de combinarlo con guindos realmente queda con como con muchos colores de outfits porque los colores realmente son muy neutros entonces espero que sea una buena propuesta para este otoño si les gustó este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como liz guajardo en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye